Music, please La proliferación asombrosa, misteriosa, sin lógica De MCs y o bandas de peñas, de clicas, de sellos, de salas De tiendas, de marcas, de maxis, de largos, de radios, de apaños De maquetas, de trabajos, de conciertos De vinilos, de revistas, de concursos Es tremendo, todos estamos en el ajo Nadie quiere invertir, solo sacar fajos de billetes Evidente e ignorante Y más aún, si no logras involucrarte No te dais cuenta que si somos 100 y 90 Vendemos ropa, ¿quién coño compra? Eso pasa, es la crisis de la oferta y la demanda De la incultura musical en España De mentalidad, aborigen que nos daña Los euros, solo pa' los vicios y las tapas Y aunque queremos ver crecer a nuestro niño Sin casa y alimento ¿Conoces a rack eterno? A eso me refiero A sentir primero el sonido Sin nombres ni promos que cieguen, que impresionen Que está bien también Pero después de defender el fuerte con tu arte A pelo sin retoque, brillo mate Luces y sombras, alajas y discordia Bienvenido a mi mundo El que solo gira en torno al rap Melo, dadmelo, Carmelo Sángano Atención, pon al rap Melo, Carmelo, dadmelo Cuando no hay alajas hay discordia en mi rap Melo, dadmelo, dadmelo, Carmelo Atención, pon al rap Melo, Carmelo, dadmelo Cuando no hay alajas hay discordia en mi rap Melo, che Dejate, bájate De la nube, coleguita Que la estás flipando Melo me ¡Suscríbete al canal!